Hola a todos mis amigos, vuelvo otra vez, si con más dibujos Llevo un buen rato que no estoy aquí con ustedes en este canal Pero es porque este canal no deja nada y por esa razón, a veces no hago nada Y estoy en otras ocasiones en otros diferentes canales haciendo diferentes cosas Y bueno, ahora para seguir con este canal y dándole más vida Voy a hacer a Fork, que ya lo hice en la otra versión, la versión rápida, total En la de aprende a dibujar paso a paso Ahora voy a dejar en este canal, vamos a hacerlo Para que vean ustedes Como me las gasto En una hoja de rehuso, para no gastar en más papel amigos Así es solamente con esto, chequenlo, nada por acá, nada por allá Es la simple hoja, y así vamos a dibujar al gran Fork En su versión normal, va Y después en el otro canal que tengo, en Shib, vamos a dibujarlo de la manera más cute Perfecta, va Primero voy a hacer el ojo en ese sentido Va a hacer el iris Y luego, vamos a dibujar el ojo en ese sentido Gracias por ver el video. 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 Hasta la vista.